Proyectos sobre el terreno, educación para el desarrollo y actuaciones de ayuda humanitaria. Estos son los tres pilares del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Castilla y León. Así lo ha firmado el Secretario General de la Consejería de Presidencia, José Manuel Herrero, en la inauguración de la tercera Jornada de Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo en el Colegio Público Pedro I de Tordesillas. Estamos trabajando ya en el nuevo Plan Director en el que están colaborando los diversos agentes que participan en Cooperación al Castilla y León. Lo hacemos ahí de consenso con los ayuntamientos, con las diputaciones, también los sindicatos, las ONGs de Cooperación para el Desarrollo, en definitiva todos los agentes, y la idea es marcarnos un poco el camino para los próximos cuatro años. José Manuel Herrero ha insistido en la necesidad de romper con las desigualdades económicas entre países y la desigualdad entre hombres y mujeres. Ha señalado además que todas las actuaciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Carácter Internacional, aprobados recientemente por Naciones Unidas. Estos objetivos yo creo que sí que nos ayudarán por lo menos a llevar a desarrollar actuaciones que tienen como finalidad cambiar el rumbo y romper lo que es el círculo de la pobreza, tratando efectivamente de en el desarrollo de las próximas décadas no dejar atrás a ninguna población. Dinámicas de grupos, talleres de radio sobre la igualdad de género, teatro y un intercambio de buenas prácticas entre docentes de centros educativos de la comunidad serán algunas de las actividades organizadas en esta jornada. El objetivo, sensibilizar desde la infancia para mejorar nuestro mundo y promover el progreso económico y social global.